...científica. Está prohibido todo tipo de actividad militar. La Antártida es una gran reserva natural y las actividades científicas y la conservación están regidas por el SCAR, el camelar y otros organismos. El área en que se encuentra el extremo de la península Antártica y la Cetlandersur, donde está la base Artigas, es una zona de gran inestabilidad atmosférica. Es la zona de los ciclones polares. En la Antártida se han registrado las temperaturas más bajas del planeta. Casi 90 grados centígrados bajo cero. Y los vientos más fuertes, más de 300 kilómetros por hora. En la base Artigas estamos lejos de esos extremos, pero a fines de este verano soportamos hasta 28 grados bajo cero de sensación térmica. Nuestros dedos, casi congelados, se negaban a operar la cámara. Debimos introducirlos en nuestra boca varios minutos para recuperar el calor y seguir trabajando. El clima es muy variable y el viento puede cambiar de dirección. Salir el sol o cubrirse, variar la temperatura y nevar, todo en el mismo día. En la base Artigas, esa información la registra y transmite la estación meteorológica de la Dinamet. Cada tres horas, durante las 24 del día, dos meteorólogos se turnan para tomar esos registros bajo cualquier condición. Los vitales datos deben transmitirse puntualmente para integrarse a una red internacional de información meteorológica. Una nueva estación automática computarizada hace innecesario desde ahora salir al exterior. Continuamos nuestro viaje a decepción, la isla volcánica más al sur de la Shetland. Atravesamos unos picos rocosos que cierran parcialmente su mar interior con varias caletas, algunas protegidas del viento oceánico. A menudo la isla se ve emergiendo en la bruma. En Caleta Balleneros, el agua caliente surge en las orillas de arenas negras. Decepciones soy un lugar visitado por científicos vulcanólogos y de otras disciplinas. Aterrizamos cerca del refugio argentino, un lugar protegido del viento rachado. Es un refugio de verano, como los de Chile y España, en otros puntos de la isla. Operan cada año de diciembre a febrero. Estaban solitarios y cerrados, pero con provisiones para quien pudiera necesitarlas en una emergencia. Si hubiéramos tenido una falla allí, hubiésemos encontrado abrigo y alimentos. Los científicos que nos acompañaban recogieron sus muestras. Los estudios antárticos siguen iguales métodos que la investigación científica en el mundo. En los meses de verano se hacen los trabajos de campo. Se colecta material, se está sobre el terreno y se hacen observaciones. Toda la información se procesa después y se publican los trabajos realizados. En el lugar de la isla que visitamos, una caleta próxima al refugio argentino, vimos muy poca vida animal. El mar interior de decepción no debe proporcionar alimento suficiente para una población estable de lobos y elefantes marinos. Dos machos de lobo fino antártico, especie parecida a la que habitan las costas de nuestro país, disputan la única hembra disponible. El más decidido se interpone entre su rival y la hembra, que descansa esperando el resultado. Comparados con las demás especies de focas antárticas, los lobos marinos son muy ágiles en tierra. Pueden doblar las aletas traseras hacia adelante bajo el cuerpo y equilibrar su peso sobre sus grandes aletas delanteras. Esto les permite caminar y hasta galopar. El perdedor se quedó rascando a la orilla del agua. Numerosas fumarolas en sus orillas de arenas negras y un sismógrafo indican que aún tiene actividad geológica. En esta caleta se instaló a principios de siglo la compañía ballenera Magallanes, una factoría noruego-chilena que operó hasta mediados de los 40. Hay una pesada soledad y una casi total ausencia de vida. Nos resulta difícil imaginar que en pleno auge de la industria ballenera, a fines de los años 30, una población de casi 5.000 personas habitara a este confín del planeta en cada temporada de caza. Dejamos atrás decepción y nos dirigimos al norte, hacia Punta Shiref. Recorremos la costa occidental de la isla Livingstone y observamos en el horizonte sus picos montañosos cubiertos de hielo. Su altura máxima, el monte Barnard, tiene casi 1.800 metros y es también el pico más alto de todas las Shetland. Volamos sobre un mar tormentoso cubierto de icebergs. Al separarse del banco de hielo y acercarse a aguas más cálidas, los grandes témpanos se fragmentan en cientos de pequeños icebergs. La historia del banco de hielo y acercarse a aguas más cálidas, fue buscando lobos marinos y focas que navegantes del siglo pasado descubrieron estas islas. Es probable que antes hubiesen llegado hasta aquí otros marinos con igual intención. La rivalidad comercial mantuvo el secreto hasta 1819. En esta fecha, y buscando sus pieles, el capitán inglés William Smith dio la noticia de la existencia de estas tierras en las que abundaban estos animales. Desde esa fecha hasta hoy, varias especies de lobos marinos antárticos se extinguieron. Solo sobrevive el lobo fino antártico. La matanza se detuvo cuando la explotación comercial dejó de ser rentable. Hoy su población se recupera lentamente. La Antártida es hoy una reserva mundial de fauna marina. Y salvo la pesca, su explotación está prohibida. En un precario refugio, casi una carpa rígida, científicos monitorean la población de lobos marinos antárticos de Punta Shiref. Las marcas de plástico que fijan a sus aletas permiten realizar censos y estudiar desplazamientos. Siguiendo puntos de muestreo previamente establecido, un técnico toma muestras de suelo. Procesadas en laboratorio, se estudiará la contaminación por metales emitidos a la atmósfera como producto de la actividad industrial. Procesadas en laboratorio, se estudiará la contaminación por metales emitidos a la atmósfera como producto de la actividad industrial. Procesadas en laboratorio, se estudiará la contaminación por metales emitidos a la atmósfera como producto de la actividad industrial. Procesadas en laboratorio, se estudiará la contaminación por metales emitidos a la atmósfera como producto de la actividad industrial. Del encuentro consigo mismo, con sus afectos a través del recuerdo distante, pero cercano. Es un privilegio necesario, saludable. La vida en aislamiento de un pequeño grupo humano, por un largo periodo, fuerza el contacto personal. Son los mismos rostros que se verán durante largos y lentos meses. Adentro de la base, en los espacios comunes, se conversa y se aproxima la gente. Instintivamente se siente que el equilibrio emocional está en la comunicación. Relatos de cuentos personales, la familia, los amigos, los planes para el regreso, la esperanza. El comando de la base Artigas se reúne diariamente. Durante el verano, la población de la base aumenta y se multiplican las necesidades. Más alimentos, agua potable, energía, transporte. Los equipos científicos realizan sus estudios durante esos meses. Se debe coordinar sus traslados y se intensifica la comunicación y contacto con otras bases. En las reuniones del personal de la base, se distribuyen las tareas. Cada uno sabe su responsabilidad. Se coordina el trabajo de cada área y se resuelven los problemas que surgen. El centro de reunión es el comedor, junto a la cocina. Es también biblioteca y sala de video. Es el guanigal mayor de la base. Los guanigangs son las construcciones habitables. Son como heladeras al revés. El frío queda afuera y el calor adentro. La energía eléctrica la proporcionan cuatro generadores a full oil, que no funcionan simultáneamente. De ese modo se asegura el suministro vital de energía. La conservación de los alimentos perecederos durante muchos meses lo exige. También la necesidad de mantener una temperatura confortable constante, la comunicación por radio y el equipamiento electrónico en meteorología y laboratorios científicos. Se hacen estudios para determinar la posibilidad de aprovechamiento de la energía eólica. No sustituirá completamente a los generadores actuales, pero es más limpia y silenciosa. Un gran galpón recién construido albergará nuevos generadores de energía eléctrica. Técnicos de UTE instalarán la nueva planta. Al aumentar la población de la base en el verano, también aumentan las ollas y los platos que lavar. Todos, desde científicos, pilotos, camarógrafos e invitados, nos remangamos un día a la semana y nos transformamos en ayudantes de cocina. Las puertas de todas las bases están siempre abiertas. Y un plato de comida caliente espera al amigo. Siempre hay trajín en el taller. Con las condiciones del terreno y las muy bajas temperaturas, los vehículos requieren un mantenimiento constante. En el verano, un camión y una camioneta transportan carga y pasajeros y un tractor realiza los trabajos pesados. En el invierno, ya que necesitan una capa importante de nieve para desplazarse, un snowcat y dos motos de nieve permiten atravesar el glaciar o llegar a bases más lejanas. La radio ocupa un lugar importante en la vida de todos aquí. Significa comunicarse con la familia, con los afectos. En el verano, dos veces por semana. Y en un horario asignado, cada uno espera ansioso su turno. CX-2X-Alfa, CX-2X-Alfa, Charly 2-5, cambio. Charly 25, 12-X-A, cambio. Tengo información de las 15.00, cambio. Recibido, adelante. Tocada de las 15.00, Zulú, 010, 25, diagonal 35, 270, 25, 7, Sierra Tango, 8, 2000. Tocada de las 15.00, Zulú, 032, 46, 221. Tocada de las 15.00, Zulú, 032, 46, 221. Y es la esposa del suficiente cambio. Bueno, ¿cómo me estás copiando? Escucho fuerte y claro. Hola, mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo están pasando por ahí? Tú y la bebé, comentarme cómo está creciendo y eso cambió. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, la verdad es que me alegro muchísimo de que hayan acordado, supongo que tú me dijiste en el rodado, por acá te comento que estamos todo bien, estamos trabajando, estamos acompañando un poco, pero con lo demás estamos perfectamente por acá cambiados. Luego de una nevada que cubrió las piedras, este solitario lobo fino antártico se aproxima a la base, a curiosear. Tal vez estas características contribuyeron a hacerlos vulnerables frente a los primeros hombres que tras sus pieles llegaron a estas islas en el siglo pasado. Hoy, regulaciones internacionales les protegen, como a toda la fauna marina antártica. Las escubas opágalos anidan en las zonas cercanas a las pingüineras. Las escubas son las menos atractivas de las aves antárticas, tanto por su aspecto como por sus costumbres. Como todas las aves marinas, exhiben un excelente vuelo y planeo. Se alimentan de los huevos y crías de los pingüinos, además de otras aves marinas adultas, y atacan al hombre si se acerca mucho a sus nidos. La escúa antártica y la escúa parda son casi idénticas en su aspecto y comportamiento. Son depredadores notorios y muy agresivos. Actuando casi como aves rapaces, vimos dos escúas perseguir una gaviota en un vuelo vertiginoso. Con virajes agudos casi acrobáticos, acompañaban cada vez más cerca los cambios bruscos de rumbo de su posible presa tratando de evadirse. Fuera de la época de cría, recorren los océanos alimentándose de krill y de pequeños peces. Regresan a los territorios de cría cada año con la misma pareja. En el invierno austral emigran al Pacífico Norte. Ponen dos huevos en un simple nido de huesos, guijarros y musgo, pero sólo crían el primer pichón que nace. En el invierno austral emigran al Pacífico Norte. En el invierno austral emigran al Pacífico Norte. Segu介 7 de la ciudad de Calde. En el invierno austral en un del occidente, En el invierno austral emigran al Pacífico Norte. En el invierno austral en官 En una zona elevada, a cierta distancia de la base, una estación ionosférica capta el radio ruido cósmico absorbido por la ionósfera. Ordenadores registran esa información constantemente durante todo el año. La estación uruguaya es parte de un programa internacional de investigación de la interacción de la atmósfera y el espacio. La superficie resbaladiza del hielo o las abundantes nevadas obligan a colocar cadenas a los neumáticos. Pocos kilómetros separan nuestra base de las bases rusa y chilena, pero el precario camino dificulta el traslado y hay que tomar precauciones. Antes de cada inmersión en estas frías aguas, es necesario chequear el funcionamiento del equipo. Un traje seco impide el contacto del cuerpo con el agua y un abrigado equipo interior protege al buzo de las bajas temperaturas. La flotabilidad aumenta con el traje y el buzo debe usar un pesado cinturón de lastre para poder sumergirse. El buzo de la base apoya con su trabajo especializado tareas de investigación científica. También asegura el suministro de agua potable cuando se congela la superficie del lago Uruguay. Salimos con la Zodiac, cinco integrantes y Canario cambió. Ok, ok, quedó atento. Recibido, avisa navegante por el rancho cambió. Siguiendo pautas de muestreo establecidas previamente, se extraen muestras del fondo marino en la bahía Collins. La transparencia del agua facilita el trabajo del buzo. Del mismo lugar se toman muestras de agua. En el trabajo de campo, realizado en el verano, el material es colectado y preparado en el laboratorio de la base. Trasladado a nuestro país, la investigación continúa en laboratorios especializados. Este método de trabajo es similar en la mayoría de los programas de investigación científica y se corresponde con las metodologías internacionales regidas y controladas por el SCAR. Unos pingüinos acompañan nuestro bote casi volando bajo el agua. Existe una gran cooperación y solidaridad entre todas las bases establecidas en la península Fildes de la isla. No hay diferencias de idioma, culturales o de ideas que separen a la gente. Existe el espíritu antártico. Cuando alguien está en problemas y pide ayuda por radio, no demora en llegar el auxilio. Nuestro camión se empantana en su viaje a la base chilena y por radio comunica su situación. La base rusa Bellinghausen es la más cercana a la nuestra y cuenta con poderosos vehículos de oruga. Recepcionan el llamado y muy pronto aparecen para resolver la situación. Ese día, Nicolai, el conductor de la oruga, almorzó con nosotros. ¡Gracias! 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 Se completa la recolección de muestras recogiendo algas, también en sitios previamente establecidos. Científicos de la Dirección Nacional de Tecnología Nuclear realizan el muestreo. Las muestras son preparadas para su conservación en el laboratorio de la base, para su traslado a Montevideo. Se investiga la incidencia de contaminantes radioactivos y metales pesados tóxicos en la zona de la Shetland del Sur. Con los datos obtenidos, se evalúa el origen e impacto de esos contaminantes en la calidad de vida de los sistemas productivos de la zona. En el parque meteorológico de la base, se instala una estación para medir la corrosividad atmosférica. En ella se exponen diferentes metales de uso tecnológico común para medir la velocidad media anual de corrosión de cada metal. Luego, se procesan los datos correspondientes a ese periodo de exposición. La estación integra una red de 71 diseminadas en 14 países iberoamericanos. La investigación en Uruguay la llevan a cabo la Facultad de Ingeniería y la Dirección Nacional de Meteorología. Un barco ruso ancla en la bahía Collins. Trajo en sus bodegas combustible para la base Artigas. La capacidad de almacenamiento de nuestra base es limitada y el combustible se descarga en los tanques de Berlinghausen, a orillas de la bahía. Un extraño vehículo anfibio de orugas, que los uruguayos llaman vinchuca, se mete al mar. Llevará la manguera de los tanques al barco. Estos anfibios navegan en aguas calmas. Una mar gruesa podría hundirlos con facilidad si embarcan agua. Son muy pesados. Nuestro zodíaco se mantiene cerca para apoyar en una emergencia. Nuestro zodíaco se mantiene cerca para apoyar en una emergencia. Nuestro zodíaco se mantiene cerca para apoyar en una emergencia. Nuestro zodíaco se mantiene cerca para apoyar en una emergencia. cientos de años en formarse. Los copos de nieve caen sobre la superficie del hielo. Las sucesivas capas de hielo comprimen a las anteriores, llenando los espacios de aire, convirtiendo el material en impermeable. El 95% del manto de hielo está formado por hielo de glaciar. Los glaciares son estructuras dinámicas. Dentro del mismo glaciar, los movimientos varían siendo más o menos veloces. Estas variaciones de la velocidad entre las diferentes partes del glaciar provocan tensiones que conducen a la formación de grietas. Atravesar un glaciar puede resultar muy peligroso. Algunas grietas están ocultas por puentes de hielo y nieve que pueden o no resistir el peso de una persona. Estas enormes masas de hielo acumulado fluyen hacia la costa por su propio peso. Su velocidad depende de la masa del hielo, de su espesor, de la inclinación de su superficie y de la temperatura, sobre todo en la base. Muchas veces, al llegar a este lugar del planeta, percibimos una imagen errónea de la abundancia de aves en el conjunto de la región. Creemos que el océano austral está lleno de aves marinas y no hay lugar con mayor proporción de mar a tierra que el hemisferio sur entre los 50 y los 70 grados. Como la superficie total de la tierra, apropiada para la reproducción, es tan limitada, las aves se agrupan entre sí. En una isla subantártica típica de cría, los pingüinos ocupan las laderas costeras. Los albatros más grandes se asientan en las tierras altas más llanas. Los albatros pequeños y los cormoranes crían en los acantilados. Los cormoranes ojiazules que vemos en Punta Harmonía, en Isla Nelson, se encuentran en toda la península antártica y en las islas próximas. Quien le dio nombre al lugar, experimentó lo mismo que nosotros. Armonía y paz se respiran aquí. El sonido débil del mar nos deja oír el silencio. Debimos ser los primeros seres humanos que vio este cormorán. A dos metros de distancia, movimos nuestros brazos para verle volar. Las palomas antárticas son aves costeras más que aves marinas. Completamente blanca, es la única ave antártica sin membrana interdigital. También es la única que se ve todo el año en la isla Rey Jorge. Se alimenta de carroña. Aquí la vemos desplazarse dentro de una colonia de pingüinos buscando su alimento. Una grata sorpresa surge en la mañana fría y brumosa. Junto a la base chilena hay una pequeña villa. Un grupo de casas con techos coloridos son el hogar de unas pocas familias. Los hombres trabajan en la base. Villa Las Estrellas, con sus 51 habitantes, tiene iglesia, hospital, oficina de correos, gimnasio y un banco. Y algo que no esperábamos encontrar en la Antártida hasta que vimos la escuela. Niños. Los hombres trabajan en la parte superior de una planta. Tiene la planta. ¿Vamos a tomar la planta? ¿Listo? ¿Listo? ¿Sala de tu corazón? Sí, yo creo. Por ahí. ¿Pero quiero que estoy aquí? Es una opción. Como se había quedado la de largo por ganas. Me dijo, ¿desde alguna zanahoria? ¿Ese sí? ¡Es malera! Un visitante dejó este pensamiento en el libro de visitas de base a Artigas. Tal vez, la novedad que los vientos antárticos llevarán al mundo no sea el fruto de nuestras investigaciones, sino de nuestra vida en armonía con la naturaleza y la convivencia fraterna entre los pueblos. Creemos que las generaciones futuras, con espíritu más sereno, valorarán la riqueza del descubrimiento de la paz. Atrás, dejamos las imágenes de muerte junto a las factorías balleneras en ruinas. Esqueletos fantasmales, testigos de un tiempo que ya pasó. Hoy, las ballenas recorren los mares en libertad, protegidas y respetadas por la inmensa mayoría de los hombres. Son muy pocos quienes aún las persiguen para oponearlas. Sus poblaciones se recuperan lentamente y nuevamente nos regalan con el espectáculo mágico de su libertad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!